Un combo, un combo básico del Padre Santo, ahí te va Rey, vamos a empezar primero, vamos a estar aquí y vamos a entrar con el jab, entramos con nuestro jab, de aquí mira, recto y de aquí jalamos para atrás, ponemos nuestro peso hacia atrás y pum, empujamos al ser malentrañoso enfrente y pum, aquí le damos la patada de empeine, cámara, está bien sencillo, la función de la patada de enfrente es empujarlo, es empujarlo y que nos quede, que nos quede a pelo, que nos quede a la distancia para poderlo patear y ahí como tienes tu pie atrás, con todo padre, ahí en las costillas y te sales wey, porque está muy cabrón que lo noquees, ya si lo quieras a noquearme, me comentas y me dices, padre tanto lo noquee con el combo wey, ya estaría chingón para las estadísticas, cámara, entonces vamos a ejecutarla, estamos aquí mira, tiramos el pas, pas, pum, 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 y eso va con todo eh, donde se quede, si es con el empeine, con el empeine, si es con, con el, con la espinilla, con la espinilla, cámara, échale, vamos de una equimia cámara, bate wey AHHHHHHHHH